¡Hey! Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Desde el micrófono les habla Megatrash360, más conocido como Predator, y sean bienvenidos a este video, donde informaré sobre un especial de los 3.000 suscriptores. Así es, porque llegan los 3.000 suscriptores. ¡Aplausos! ¡Wuuu! ¡Sí! ¡Ah! Son... Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos, chicos. No pensé que iba a llegar a un número tan alto en tan poco tiempo. Sé que todo suena de cliché y que todos lo han dicho, pero es la verdad. No pensé que iba a llegar a un número tan alto, y pensé que para estas alturas se iba a tener decir los 1.000, si es que... O sea, que uno ve el contenido de su video y es como... ¿Por qué la gente se suscribe, weón? Es raro. Pero bueno, muchas gracias a todos. Gracias a los que me han seguido de siempre, que es lo más importante, la continuidad en el canal. Esa gente que me ha seguido, que me ha apoyado, que me ha ayudado. Así que muchas, muchas, muchas gracias a todos. Pero esto tiene su premio, así es. Voy a hacer un especial de los 3.000 suscriptores. ¿Por qué no hice para los 2.000? Porque no podía, no tenía ni ideas. Entonces, la idea que tenía, no podía hacerla ahí, la voy a implementar ahora. Así que, vamos al grado. Lo que voy a hacer para los 3.000 suscriptores va a ser un live stream. Así es, un live stream. O sea, voy a estar jugando total y completamente en vivo. Así es. El próximo sábado, 26 de enero, voy a estar jugando en vivo a través de Twitch TV. Así es. Les voy a dejar el link en la descripción para que vayan. Revisen que está el canal de Megatrash360. Y se hagan la cuenta. Y prueben en alguna otra transmisión, estar en la cuenta. Es bastante bueno. Me gustó mucho más que Ustream. Que es el que ocupan casi todos para transmitir. Me gustó mucho más que Ustream. Está bastante genial la forma de transmitir ahí. Y es bastante cómoda. Que es genial. ¿Qué voy a transmitir? Ustedes se preguntan. Bueno, no sé, en primer lugar. Eso lo vamos a decir todos ahí. Yo creo que voy a empezar con un juego random. Que tenga ganas de jugar. Y lo voy a... ¿Cómo se llama esto? Voy a jugar en un rato ese. Y después nos vamos a elegir un juego entre todos. Y así nos vamos a ir todo el rato. ¿Cuánto va a durar este livestream? No lo sé. Lo que me dé la garganta. Lo que tenga ganas. Porque se lo merecen. Se merecen... Sé que a ustedes les gustan las transmisiones en vivo. Son geniales. Es genial ver a alguien jugar en vivo. Lo digo porque a mí también me gusta. Yo también soy espectador. No solo soy alguien del canal. Entonces voy a transmitir desde las 5 de la tarde hora Chile. Hasta nadie sabe. Así es. Voy a transmitir desde las 5 de la tarde hora Chile. Para que también nuestros amigos de España. Del otro lado del mundo. Puedan ver también la transmisión. Porque tengo seguidores españoles. Así es. Para que ellos también la puedan ver. Voy a transmitir a esa hora. Porque creo que son 6 horas de diferencia con Chile. Y serían las 11 de la noche en España. Lo cual es una hora razonable para verlo. Que se yo. Media hora. Una hora. Lo que puedan. Disculpen si no lo hago más temprano. Pero no puedo. No me da para hacerlo más temprano. Así que desde las 5 de la tarde estaré transmitiendo en vivo. Hasta no sé. Hasta cierta hora. Tengan en claro que esta transmisión puede tener cortes. En los cuales tenga que estar ausente un rato. Pero todo eso va a ir cubierto. Voy a ponerles algo de música. No sé. Algo por el estilo. Y todo ese tipo de cosas. Esta transmisión también va a contar con una sección de preguntas. En las cuales ustedes obviamente me van a poder hacer preguntas a mí. Así que vayan preparándolas. Porque al momento de yo estar transmitiendo en vivo. Va a ser más fácil responder las preguntas. Si se hace un lío muy grande en el chat. De muchas preguntas al mismo tiempo. Voy a leer las que pueda. Obviamente. No esperen que pueda responder todas. Y tengan paciencia por favor. Así que eso. Espero que vayan. Asistan a esta transmisión en vivo. A las 5 de la tarde hora Chile. El día sábado. 26 de enero. Así es. Que se me olvida la fecha. Sábado 26 de enero. A las 5 de la tarde. En Twitch TV. Es el lugar. Donde deben ir a ver la transmisión. Les voy a dejar el link del canal de Twitch TV. En la descripción de este video. Para que vayan y lo revisen. Muy bien. Eso era todo. Dejarles dicho eso. Que es el especial. Y tengan en cuenta que vienen cosas nuevas para el canal que estoy preparando. Perdón si no he subido videos estos días. Porque no he podido. No he podido grabar. Y con mi computador viejo me da paja grabar la verdad. Ahora estoy grabando desde el computador de mi hermano que es mucho mejor. La verdad. Y poco a poco me adueñaré de él. Así por cierto. La transmisión no la voy a avisar por video. Vayan a mi página en Facebook. Ahí voy a avisar cuando estoy transmitiendo. Por si acaso. Esta transmisión no va a empezar a las 5.5. O sea. Voy a empezar a transmitir un poco antes. Pero a jugar. Y la transmisión en sí. Va a empezar a las 5. Pónganse ustedes que 5 para las 5 empiezo a transmitir. Pero no voy a estar hablando. No voy a estar jugando. Sino solo va a haber una imagen. Tal vez con música. Para que empiece a llegar la gente. Más que tal. Así que a las 5 en punto. Yo creo que si no hay ningún problema. Lo voy a transmitir. Tengan en cuenta que. Si hay algún problema. Lo voy a comunicar por Facebook. Mi página es Facebook. Búsqueme por Megatrash360. Ahí me van a encontrar. Denle like. Para que estén informados. Revísenla ese día. Si no quieren darle like. Revísenla. Para que vean el tema de la transmisión. Cuando esté al aire. Y cuando esté a punto de empezar. Porque también voy a avisar eso. Muy bien. Que quede todo claro. Así que eso. Muchas gracias por ver. Recuerden comentar. Suscribirse. Y asistir a la transmisión en vivo. Que será este próximo. Sábado 25 de enero. Así es. Así que eso. Muchas gracias de nuevo. Por los 3000 suscriptores. Así que. Muchas gracias por ver. Y desde aquí. Yo les digo. See you later. 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 See you later.